Saludos, mi gente es Rafi, media vía de Criticólogos y continuamos aquí en la conferencia de prensa del Pocket Film Festival, que comienza por la semana que viene, el 5, ya es la gala primer, podemos estar por allá, y me encuentro con alguien que ha estado en Criticólogos 40 veces ya, pero mientras más veces está, más se complica la cosa, porque él siempre está con unos proyectos bien interesantes fuera de su área de comporte, que es algo que yo lo admiro, que lo haga, que se atreve a hacer ese tipo de movimientos, y vamos a hablar con Transformers. Bienvenido a Criticólogos nuevamente. Hola, gracias por recibirme nuevamente, porque ya, como tú dices, ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos hablado, pero gracias a Dios, Criticólogos ha sido parte de mi desarrollo, y ver, ¿verdad?, ver cómo hemos cambiado a través de los años. Que despelote, que joyita, que picos sigue, esos picos, ustedes lo saben, ustedes vieron mi reseña, fueron muchas cosas. Ahora, vamos a hablar del postre que tenemos acá atrás, que es Marcelo. Primero, antes de hablar de Molusco, porque es interesante que está haciendo su primera drama, cuéntame, ¿qué trata Marcelo? Bueno, Marcelo es una historia muy común en Puerto Rico, que son las historias de los padres peleando la custodia de los hijos. Como saben, pues, hay mucha separación de los padres, ¿verdad?, muchos niños que no cuentan con sus dos padres a la misma vez, ¿verdad?, por diferentes razones. Y en este caso es un padre peleando la custodia de su hijo, que no tiene los recursos para mantenerlo, las herramientas y las cosas que él hace para poderle estar ahí presente con su hijo en los tiempos más importantes. Y pasan varias cositas, obviamente, está su pincelada de comedia, siempre está mi firma, ¿verdad?, como decimos. Siempre está mi toque, siempre está mi toque, o sea, cuando lo vea va a decir, mira, eso es Classic Transport. Pero, como hablamos anteriormente, como comentaste, que estoy saliendo de mi área de conforming, vamos a ver, no solamente tanto yo, como Jorge Pavón, el Molusco, que está siendo actor dramático. Y el único spoiler que le voy a decir es que la comedia que hay es alrededor de él, él no hace nada de comedia, son las personas alrededor de él. Él está bien enfocado como actor y Molusco tiene talento como actor, ¿sabes? Y él está trabajando para ser un buen actor y sin faltar el respeto a los compañeros actores que tienen más calles o más experiencia. Pero yo creo que Molusco va a sorprender mucho en esta película. Ya que me diste ese sec, pues vamos a hablar de Molusco y Jorge Pavón como en su primer rol de protagonismo, o sea, protagonismo y como una drama. ¿Cómo fue un día a día entre ustedes dos? ¿Cómo él se sintió en este proceso? Que yo sé que algo para él es bien diferente en ese aspecto de él estar tan mal acostumbrado a la drama. No mal acostumbrado, pero estar acostumbrado a la drama. Digo, a la comedia y pues entrarse a este proyecto. ¿Qué fue lo primero que él te dijo cuando vio el proyecto y cómo trabajaron esos día a día? Bueno, a él le gustan los retos. A él le gustan los retos. A mí me encantan los retos también. Obviamente, pues Molusco tiene más exposición y tú ves las cosas que él ha logrado, ¿verdad? Como el choliseo, el concierto, ese tipo de cosas. Y a él le encantan los retos. Y a mí también. Entonces, nuestra relación profesional, que comenzó profesionalmente, ahora somos panas y hermanos, pero empezó profesionalmente, siempre fue retándonos. ¿Podemos hacer una película? Sí, podemos hacerla. ¿Podemos hacer que sea la pasta que era en Puerto Rico? Sí, podemos hacerla. Dos veces lo hicimos. ¿Podemos hacer otra cosa, una película familiar? Sí, podemos. Hicimos dos mil riqueños. Y ahora, pues, ¿podemos hacer un drama? Vamos a ver si lo logramos. Digo, este... Y obviamente está bien enfocado y... Nunca ha visto a Molusco de esta forma. Enfocado, profesional, dedicado por la película, por su personaje y por todo alrededor. ¿Sabes? De verdad que tanto para él y para mí, pues, es un reto. Y estamos bien contentos con el producto. Pero el público es que decide qué tan buenos somos. O qué tan malos somos. Yo la voy a estar viendo en la gran apertura del festival. Y pues, lo voy a estar contando. Si me autoriza, voy a entrar al director a dar mi primera impresión. La voy a estar contando. No sé, yo sé que, como he dicho ya varias veces, Rafi, es... Cono con calma, que es el rough cut. No es el completo. No me mates tan rápido. Sí, sí. Pero... Lo que voy a aprovechar para decirle es que lo que va a enfoque es un walk in progress. No es la película final. Y vamos a aprovechar para medir la película. Va a ser un folk group gigante. Y si la gente llora con la película, pues, estamos bien. Si la gente se duerme en la película, pues, sabemos que tenemos que trabajarla. Pero enfoque es una versión en trabajo, ¿verdad? La película que va. En walk in progress. En walk in progress, pero bastante cercano. Así que se la van a disfrutar. Dos últimas preguntas. Que tú quieres que cuando finalmente vayan a ver la película en los cines, toda esta gente que vea la película se lleven de esa película. Bueno, siempre que podemos hacer cines, siempre que podemos trabajar, Marcelo va a hacer mi película número 11 en cines. Gracias a Dios, ¿verdad? Te digo la bendición. Y yo creo que es la película número 8 de Jorge o 6, no estoy seguro. Y nosotros comenzamos con camaritas simples. Y lo más importante, las ganas. Y siempre que tengas las ganas y tengas un grupo de amigos que crean en ti y quieran echar para adelante, tú puedes hacer cine con tu iPhone o Android, lo que tengas, lo que necesitas, las ganas. Y entonces tener nuestra película número 11, filmada con Alexa, que la cámara es secundaria, eso no importa. Pero poder decir que tenemos 11 películas y que ahora podemos experimentar tratando en drama después que lo probamos en la comedia, pues eso es un orgullo para mí y para Jorge. Y espero que sea un ejemplo para todo el mundo. Y no solamente en cine, quizás, cantando o siendo cualquier tipo de profesión, tú sabes, es hacerlo, porque quieto nunca lo vas a lograr. Tú eres un, si algo yo admiro de ti, tú eres un perfecto ejemplo de perseverancia y paciencia y manejar toda esta situación porque, pues, por todas las diferentes cosas difíciles que tú has pasado en este procedimiento, tú sigues ahí firme con todo y que él sabe que, él sabe que yo tiro por el medio, lo tengo que tirar por el medio, yo no tengo, él lo sabe. Y, pues, sigues ahí firme, eso es algo que aplaudo de ti. Última pregunta, después de Marcel, que tenemos pendiente. Pues vamos a empezar a firmar dos películas corridas, gracias a Dios. Vamos a hacer una película que se llama Al revés, que es el otro lado de la moneda de Marcelo. Estoy como Marvel, es el mismo universo. Porque Marcelo habla de cuando los padres pelean por los hijos, al revés, cuando los padres abandonan a los hijos. Pero este es más comedia, pero tocamos ese tema. Y después vamos a hacer el quinceañero de mi abuela, que va a ser con La Bulbola, la primera película. O sea, vuelvo a la comedia. Estos son ustedes. Pero vuelvo a mis aguas. Pero vamos a hacer dos películas corridas, gracias a Dios. Y Marcelo sale en cine en octubre. Y todavía trabajando y desarrollando cosas para 2020. Gracias a Dios. Hay Transform Cinematic Universe para algo. Esa es la realidad. Transform, muchas gracias por todo tu tiempo y gracias por toda la oportunidad. Así que seguimos aquí en Criticador. No se vaya nadie.